las últimas noticias de shiba inu es que ya le pasó a tron aquí en la lista en coin market que ahorita se encuentra en la posición número 15 y tron se encuentra en la posición número 16 pues shiba inu pues en las últimas 24 horas en los últimos 7 días pues ha estado subiendo ya un 8 por ciento estamos viendo ahorita que el precio pues de tron es de 6 centavos y el precio de shiba inu es todavía de cuatro ceros con 1196 pero ya viendo aquí el porcentaje que estamos viendo aquí que trump pues el market cap de trump es de 6.2 billones y el de shiba inu es de 6.5 billones y el próximo en alcanzar sería ya casi avalanche y ahí podría estar siguiendo hasta llegarle hasta dogecoin si el precio sigue subiendo y mantenernos entre los primeros 10 criptomonedas importante del mundo shiba inu pues está haciendo muchísimo hasta ahorita shiba inu se mantiene todavía en ese precio ya viendo el precio ahorita mismo pues estamos viendo ahorita que estamos ahorita en rojo pero es un porcentaje mínimo que estamos ahí si tú sigues holdeando todavía tus monedas sigue en ese hold amigos así que sigue deteniendo en cualquier exchange en cualquier cartera que tenga tus monedas solamente deten todo este 2022 si eso es lo que tú quieres hacer estamos viendo aquí la subida que tuvimos y las bajadas que hemos tenido en las últimas 24 horas hace 7 días pues estamos viendo que hemos estado de ganancia si tú compraste a una mínima que estaba entre los 10 5 entonces estás ahorita de ganancia ya hace un mes pues también estábamos arriba abajo como un roller coaster que estábamos subiendo y bajando entre hace ya tres meses pues estamos un poquito abajo cuando estaba en el precio de cuatro ceros con dos cuatro ya casi un año pues cuando ya casi estuvimos en esa arriba en ese máximo que llegamos hasta los cuatro ceros con ocho luego pues volvió y ha bajado otra vez la moneda sea lo que sea dependiendo lo que tú estés deteniendo lo que estás haciendo ahorita con tu moneda eso ya es una decisión que tú vas a hacer con tus inversiones pero hoy día a este precio si tú le metes algo más de entrada por ejemplo 15 dólares hoy día te daría solamente la cantidad de 1.2 millones de Shiba Inu que todavía son bien buenos si tú piensas de tener esos 15 dólares que tiene más o menos 1.2 millones y te esperas hasta que llegue hasta un dólar entonces ya harías ese 1.2 millones de dólares con solamente una inversión que se hizo de 14 15 dólares pero ahí está amigos si tú te esperas todo ese tiempo no importa el tiempo que se tome hasta que llegue a ese precio si Shiba Inu se mantiene todavía en esa posición y estable y fuerte para llegar a esas máximas podríamos ver esa máxima y hasta mucho más así lo hizo también Bitcoin Bitcoin pues ya tiene mucho tiempo que está en el mercado de Shiba Inu pues apenas va ya para casi dos años que vamos a estar con la moneda pero todavía se mantiene con un precio que ha subido también desde el principio quiere decir que posiblemente podría subir pero solamente hay que esperar si tú no crees que esa moneda podría llegar a esa cantidad y puedas hacer esa cantidad si tienes solamente invertido menos de 50 dólares o el valor es ahorita 50 dólares entonces tienes que esperar todo ese precio para poder hacer buenas ganancias unos 100 mil dólares o unos miles de dólares con solamente esa pequeña inversión pero tienes que esperar ese precio que suba romper un 0, 2 ceros o llegar a un centavo dependiendo el precio que tú vayas a necesitar pero así está amigos pues ya ahorita Shiba Inu le pasa ya a Tron en Market Cap y se mantiene en el puesto número 15 aquí en CoinMarketCap sigan deteniendo amigos que la comunidad está bien fuerte en todas las criptomonedas que estamos deteniendo en nuestra cartera solamente hay que estar paciente activos y también confiables de todo lo que vaya a estar pasando si tú ves algo ahí que no te gusta pues entonces rápido haz tu movimiento pende y salte del barco sea lo que sea esa ya es una decisión que tú tienes que estar tomando porque es tu inversión nos vemos dentro de un rato amigos pico graveo con más videos see you some guys